Muy bien, en marcha. ¡Agancha la cabeza! ¡Ponedlo a salvo! ¡Vamos! ¡Os cubriré! ¡Joder! ¿Pero qué? ¡Encontrarás un arma bajo el salpicadero! ¡Úsala! ¿Estamos a salvo? Probablemente no. ¡A tu derecha! ¡Que les dispares! ¡Me cago en mí! ¡Cuidado! ¡Terecha! ¡Aguanta! ¡Aquanta! 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 ¡Joder! ¡Aquanta! ¿Hola? Gracias, Akira Aquí, Zabal ¿Dónde estás? No lo sé Joder, el conductor ha muerto Vale, escúchame Mira alrededor Deberías ver una torre cerca Necesito que llegues hasta ella Voy hacia allí para capturarla Debo ir a la torre Vale ¿Puedes hacerlo, AJ? ¡Gracias!